Más a buen mediodía, ¿cómo le va? Gracias por atender a 2 a 14 del 3. No, por favor, gracias a ustedes, muy buenas tardes. La verdad, feliz de visitar Rosario, de visitar la provincia, aprovechando para poder contarle a los rosarinos que vamos a poner en marcha en el programa de sustitución de importaciones, la fabricación de motores, en el marco de lo que es la producción de electrodomésticos que lleva adelante Liliana, que hoy ya le da trabajo a 1.300 rosarinos y rosarinas, que en los últimos años ha crecido de una manera excepcional, que exporta trabajo rosarino a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, y que aspiramos a que siga creciendo para empezar a ganar mercados también en Europa. Pero sobre todas las cosas porque primero prueba la potencia y la capacidad productiva de Rosario, Liliana es un símbolo de los miles de símbolos que tiene el cordón industrial de Rosario y Santa Fe y la provincia de Santa Fe en su conjunto. Ayer cuando hacíamos los desembolsos de aportes no reintegrables para empresas, muchas empresas de Rafael y de Reconquista recibieron el beneficio porque son pymes exportadoras. Y es de alguna manera esa conjunción muy particular que tiene Santa Fe, el sector agroindustrial, super competitivo, muy golpeado este año por la sequía, que de alguna manera golpeó no solo las cuentas nacionales, sino la realidad de los contratistas, la realidad de los productores, digamos que golpeó los costos y por eso trabajamos en la asistencia en el sector tambero, en el sector porcino, en el sector aviar, pero sobre todas las cosas una provincia que combina campo e industria tal vez como ninguna en la Argentina. Ministro, usted en la planta de Liliana hizo un compromiso en el caso de ser electo presidente con respecto al tema de la seguridad para Rosario, para la provincia de Santa Fe. Sí, dos. Uno vinculado al 11 de diciembre, cuando obviamente mi responsabilidad como presidente me obligue a sentarme, me obligue en el buen sentido, a sentarme a trabajar junto al próximo gobernador y junto al próximo intendente de Rosario, en un programa en el que pretendo transmitirles una experiencia. Yo bajé 92% el delito en mi ciudad, es una ciudad del mismo tamaño, 155 kilómetros cuadrados, casi el mismo tamaño que Rosario, bajamos 92% el delito, descentralizamos en los barrios las fiscalías, establecimos un sistema de cámaras por cantidad de habitantes y por mapa de calor de delito, establecimos un sistema de control de monitoreo, satelital y por cámara de colectivos, de jardines de infantes, de escuelas. Obviamente transformamos el celular de cada vecino en un botón de pánico, pero además en un transmisor de videoimágenes para darle intervención a la fuerza de seguridad local. Y yo además tomé la decisión de tener una fuerza de seguridad local de prevención que se denominó COT, que todos los vecinos de Tigre lo conocen como COT porque era del centro de operaciones Tigre, que de alguna manera la capacidad de respuesta de la policía de la provincia de Buenos Aires y nos permitió bajar 92% el delito. Eso, digamos, tiene que ser el trabajo a empezar el 11 de diciembre, pero yo creo que no tenemos que esperar. Rosario está hoy golpeada, hoy lastimada y de alguna manera el hecho de la semana que viene volver a la provincia de Santa Fe, volver a Rosario, a Santa Fe vengo porque además estamos pagando el anticipo de un acueducto muy importante para la provincia de Santa Fe la semana que viene y poniendo en marcha la obra definitivamente, pero en paralelo vengo a Rosario para garantizar que la unidad de información financiera, a la UIF, junto con la aduana, junto con la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central, junto con la Comisión Nacional de Valores en una unidad ejecutora que va a quedar formalmente constituida el viernes, venga a perseguir, además del trabajo que vamos a desarrollar con Gendarmería, le pedí al Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en la elección me prepare el desembarco de Gendarmería y de Prefectura de una manera contundente en la ciudad de Rosario, pero en paralelo queremos perseguir el dinero de los narcotraficantes porque cuando se habla del narcotráfico hay dos cosas de las que me parece que son muy para encarar. Una que tiene que ver con la persecución del dinero del narcotráfico y una segunda que tiene que ver con las víctimas, que son esos pibes que están invisibilizados, que las mamás no tienen oportunidad de ver cómo los recuperan, cómo los readaptan, el Estado está ausente en esas políticas y creo que al ataque al delito, a la persecución del dinero hay que acompañarlo con un trabajo del Estado con brazo extendido en visibilizar y contener a esos pibes y pibas. Ministro, va a haber anuncios esta semana de monopributo productivo, de recomposición de jubilaciones y pensiones, anuncio para reforzar el ingreso de los asalariados con menores ingresos precisamente. Bueno, a ver, hoy tengo a la tarde una reunión con la CTA charlando de este tema. No podemos hacer un anuncio puntual alrededor de estos temas porque estamos en lo que se establece como veda preelectoral donde los anuncios de gobierno no pueden ser medidas que influyan en el proceso electoral. Estamos trabajando junto a la CTA y junto a la CGT para establecer un mecanismo de estas características para los próximos días. En paralelo, estamos obligados por ley el día jueves a establecer la nueva movilidad jubilatoria y probablemente caen las fechas de la ley lo tenemos que hacer. Y en tercer lugar, respecto de monotributo productivo, reducción de impuestos a pymes, ustedes saben qué es lo que fue el programa de reducción de impuestos a pymes que le permite a las pequeñas y medianas empresas y a los comercios usar el 30% del impuesto al cheque para pagar el 15% de aportes y contribuciones, que le elimina todo lo que es esto de percepciones y devoluciones y todo ese mecanismo medio raro que había, le reduce 6% de impuestos tributarios a las pymes, pero en paralelo estamos trabajando en la organización de lo que se llama la economía popular o la economía social con el monotributo productivo. Como Ministro le pregunto entonces, Maza, otra vez nuevamente el dólar blue ha trepado a 605, ¿va a intervenir el central? ¿Hay decisión que tras el acuerdo con el Fondo Monetario vaya a haber algún tipo de intervención como para frenar esa suba? Lo primero que le quiero contar es que el central tiene capacidad de intervención, no tenía ninguna, a partir de abril nosotros rediscutimos el acuerdo con el Fondo y el central tiene capacidad de intervención sobre lo que se denominan dólares financieros, que son el dólar MEP, el CCL, los dólares que operan en el circuito formal de la economía. Sí, igual que en las últimas horas se había deslizado hacia abajo el dólar informal, sé que de alguna manera la gente también, porque es parte de la economía informal que tiene la Argentina, lo utiliza, pero la capacidad de intervención del central, hago esta aclaración, no está puesta sobre lo que son las actividades de cambio informal. Sí, el central está controlando que no haya usando la cuestión de la expectativa o las dudas que siempre generan los procesos electorales, que no haya vivos. Y en paralelo, sí estamos trabajando con algunos que puntualmente aparecieron haciendo altos volúmenes de operación en el sector informal y que fueron denunciados. Ministro, anoche habló el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, con respecto al Fondo Monetario Internacional, dijo que ya estaba entre nosotros. El FMI acaba de tuitear la vicepresidenta de la Nación con una frase muy particular, allí vemos el mensaje de Cristina Fernández, donde dice, ¿en serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Lo trajiste vos, papi, al Fondo Monetario? ¿Alguna reflexión, Ministro, sobre los dichos del exmandatario de anoche? Que lo trajo él al fondo, que lo trajo él para pagarle además, que ha venido a jugar de la mano de Caputo a la timba financiera, a fondos como BlackRock, como Fidelity y tantos otros que vinieron con tipo de cambio fijo y tasa alta, se timbiaron, hicieron después lo que se llamó el carry trade, se empezaron a llevar la plata de la Argentina y cuando él sintió que las reservas no le alcanzaban, fue y le pidió 45.000 millones de dólares al FMI para pagarle esos fondos de Estados Unidos. No está en una ruta, no está en una escuela, no está en un hospital, no está en el chaleco de ningún policía, se la llevaron a Estados Unidos, sí, lo trajo Macri. ¿El principal desafío es la inflación? Es que sequía más fondo condiciona en el valor de tu moneda, y ese condicionante en el valor de tu moneda, esa depreciación es la que siente como pérdida de valor la gente todos los días cuando va al supermercado o cuando cobra el salario a fin de mes. El gran desafío es hacer fuerte la economía argentina, aumentando nuestras exportaciones, terminando esta sequía que nos golpeó muy fuerte en las reservas, haciendo fuerte nuestras reservas porque eso hace fuerte nuestra moneda y obviamente aprecia el valor de nuestra moneda. ¿Cierra la campaña con la Vicepresidenta de la Nación, Ministro, el jueves? Yo voy, la verdad no le quiero decir ni que sí ni que no, porque no sé, literalmente no sé, porque yo sé que hoy de acá me voy al acto con la CGT, que después tengo un acto de cierre de campaña en la capital y que después tengo dos programas de televisión. Voy día a día porque en el medio, además de la tarea de campaña de estos días, yo tengo la responsabilidad de la gestión y tengo que estar conectado todo el tiempo. Así que voy día a día siguiendo los temas de gestión, hoy es un día muy importante para la minería argentina porque se terminaron de cerrar proyectos que para el norte de la Argentina son muy importantes, sobre todo para Salta y Catamarca. Hoy es un día muy importante para los productores aviares porque Argentina vuelve a ser país aviar. Ustedes saben que habíamos perdido en el primer semestre por la gripe aviar 600 millones de dólares de exportaciones, se nos había cerrado el mercado chino y otros mercados, bueno, bueno, para los productores aviares, pero hoy es así, es día a día siguiendo la agenda. No sé exactamente cómo es el cierre del jueves, a la noche seguro me junte con los colaboradores y ahí me contarán. Gracias por este contacto con D2 a 14 del 3. Un saludo. Un abrazo grande y un beso. La semana que viene voy a estar de vuelta en Rosario para poner en marcha los mecanismos de persecución del dinero en el narcotráfico y además para poner en marcha el trabajo conjunto con la provincia de Gendarmería y de Prefectura. Y una cosa que sí me parece importante, yo escucho a algunos que hablan de orden y seguridad que ya tuvieron la responsabilidad. Yo hablo con mis números, bajé 92% el delito. Me gustaría ver los números de los que hoy hablan de cómo resolverlo. Lo esperamos al mediodía entonces aquí en el canal, así charlamos más tranquilos. Gracias por este contacto.